muy buenas en este vídeo vamos a hacer una review de este pequeño cargador el app s6 hace un cargador para baterías de una celda que yo creo que puede ser interesante si como yo tenéis un montón de bichos de estos con baterías de una celda sueltos por casa como os decía pues aquellos que andáis normalmente con webs o con drones pequeños siempre os vais a encontrar con el problema de que al final pues nos hacemos con un montón de pequeños cargadores cada uno de su madre y de su padre porque también pues lo que son las baterías que traen estos drones cada una tiene su conexión cada una va con un tipo digamos de conector distinto y al final esto nos obliga a tener que andar con un montón de cargadores además estos cargadores el problema que tienen es que cargan las baterías de uno en uno con lo cual pues tenemos que poner una batería que nos va a durar pues 23 minutos a lo máximo la tenemos que poner cargando durante aproximadamente 20 20 30 minutos incluso algún caso más y estar atentos a cuando termina para poner la siguiente esto la verdad es que se hace bastante engorroso sobre todo pues si queremos cargar muchas baterías a la vez se hace muy largo en el tiempo y tenemos que estar muy pendientes del tema y eso además para ver un pato andar únicamente dos minutos con cada una de las baterías como solución a ello tenemos pues los cargadores que nos cargan por ejemplo seis baterías que es lo más estándar a la vez es verdad que muchos kits nos traen estos cargadores ya incluidos normalmente en este tipo de drones tenemos lo que es el kit estándar bueno el kit básico que nos está una batería luego tenemos otro un poco más avanzado que es el kit estándar que llaman ellos pues igual con tres baterías y un cargador pues sencillito como sería este que nos permite cargar las baterías de una en una y ya el siguiente suele ser pues el avanzado que nos incluye pues algunas baterías más y un cargador vale que cuál es el problema pues que al final el cargador que nos trae ese kit es exclusivamente para ese tipo de baterías las que utiliza ese drone no y luego no podemos utilizar ese cargador para otro tipo de algún otro drone con lo cual siempre pues tendríamos que ir comprando si queremos cargar más de una batería pues el drone con su correspondiente cargador de seis baterías bien esto es al final un gasto importante porque siempre pues aproximadamente el sobrecoste de estos cargadores anda entre los 8 12 euros más o menos como respuesta a ello tenemos los cargadores múltiples pero que pueden utilizar varios tipos de baterías a la vez en este caso pues os presento el último que ha entrado en banggood en este momento y que pues me ha llegado hace poco me lo han pasado hace poco para que lo podamos ver digamos a ver cómo es si os parece voy a hacer un unboxing vamos a ver qué es lo que trae bien lo primero que nos encontramos serían las instrucciones la verdad es que para lo que estamos acostumbrados son instrucciones bastante amplias nos explica más o menos cómo funciona el cargador luego tendríamos aquí protegido lo que es el cargador en sí llama la atención cuando lo cogemos el peso que tiene tiene bastante peso yo creo que sobre todo pues por el transformador de 220 voltios y aparte del cargador que más nos encontramos pues aquí tengo una cajita de estas cajitas secretas que le gustan a mike y en ella un cordón para conectar a 220 voltios supongo que irak entonces este cargador que es lo que nos ofrece por un lado tenemos seis puertos de carga como veis seis puertos de carga y cada uno de los puertos de carga tiene cuatro digamos cuatro conexiones distintas cuatro conexiones a distintos cargadores voy a echar un zoom para que lo veáis más de cerca veis cada una de las conexiones cada uno de los puertos de carga tiene cuatro opciones de cargador incluso podemos cargar baterías pues con distinto distinta conexión a la vez por otro lado se conecta directamente a los 220 voltios con lo cual no necesitamos un transformador aparte viene incluido el transformador y también podemos utilizar baterías de 24 s baterías de 24 s y claro con esta conexión también nos permite conectar por ejemplo pues al enchufe de un vehículo podemos poner pues digamos el enchufe de un vehículo estos que metemos en lo que es el cigarrillo con una salida pues de x 360 y conectarlo directamente aquí luego aparte pues bueno el cargador tiene lo que serían los típicos leds que nos indican el estado de la carga tiene dos botones para movernos por el menú y una pantalla lcd bien visto esto si os parece bueno para que os hagáis una idea solamente del tamaño que tiene es bastante compacto es poquito más que lo que es un teléfono casi veis poquito más que la pantalla de este teléfono es un tamaño bastante compacto pero como os decía llama la atención el peso que es un peso pues yo creo que esperaba algo más algo más ligero pero sobre todo yo creo que por el transformador 220 bien una vez visto cómo es externamente y qué es lo que nos trae si os parece vamos a ver cuál es la operativa y cómo funciona bien en lo relativo al funcionamiento de este aparato es muy muy sencillo lo podemos hacer por un lado utilizando una batería que tenga una conexión x de 60 y que sea 3s o 4s simplemente lo enchufamos en el lugar apropiado veis que ya se nos pone en funcionamiento con esto que podemos hacer pues con esto podemos poder poner a cargar por ejemplo nuestras baterías pues cuando estemos en un parque o cuando estemos no sé en el monte o donde fuera no tenemos que hacerlo en casa que se nos van acabando pues las cargamos lo que es cada uno de los puertos es independiente por lo tanto las baterías se pueden poner a cargar pues con distintos grados de desgaste podemos ponerlas a 32 voltios o a 35 o a 38 voltios a cargar no hay ningún problema aparte del x de 60 también como os comentaba tenemos la opción de cargar a 220 voltios con lo cual utilizando el cable que nos da lo enchufamos en la red eléctrica nos hace el arbolito de navidad y ya está también operativo aquí en lo que es el menú de configuración es muy sencillo tenemos dos botones que es el select y que es el setting con el select entramos en las distintas opciones de selección y con el setting digamos qué configuramos cada una de esas opciones como nos interese y ya está por ejemplo corriente corriente que va a aplicar a la hora de cargar aquí lo interesante es poner la misma que la capacidad digamos en miliamperios de la batería está por ejemplo tiene 250 miliamperios lo bueno es que las baterías las cargamos en una hace por lo tanto en corriente pondríamos 0,2 o 0,3 yo voy a poner 0,3 así cargamos un poco antes y tampoco estamos haciendo trabajar mucho a la batería le dan perdón se me ha ido voy a volver a ir de nuevo como os decía pongo 0,3 y pulso el setting durante un rato hasta que me guarda veis que el setting se ha salvado la siguiente opción que tenemos es elegir entre el hipo normal o el hipo de alto voltaje en high voltage o hv veis podemos elegir podemos cambiar todas a la vez de esta manera ya tengo todas puestas en alto voltaje veis vamos aquí a la siguiente todas están alto voltaje o si no podemos hacerlo voy a dejarlo así todos normal de nuevo vuelvo a entrar están todas en normal pero en la siguiente opción me deja cambiar cada una digamos de las celdas veis uno de lo digamos cada uno de los puertos puedo estar cargando por ejemplo pues voy a ponerlo así voy a entrar de nuevo tres en las tres primeras para alto voltaje y por ejemplo las siguientes para voltaje normal tal y como lo he puesto ahora por ejemplo están la 1 la 2 y la 3 para alto voltaje y lo que son la 4 la 5 y la 6 para voltaje normal veis que nos está señalando cuáles son las de alto voltaje encendiendo las luces verdes esto está bien pues para que no metamos la pata y luego aquí pues como os decía voy a echar un zoom para que lo veáis más de cerca tenemos aquí a ver si me coge bien tenemos los distintos puertos muy importante es la indicación de voltaje no voy a ser pues con alguna batería como es esta por ejemplo que le corte la en su momento las pestañitas pues que lo meta de esta manera y esté metiendo el rojo que es el positivo en el lado del negativo y el negro que es el negativo en el lado del positivo si lo meto así dentro de lo que cabe tenemos suerte porque tiene digamos el aparato en sí tiene varios sistemas de seguridad y nos avisaría que lo hemos hecho mal bien una vez que lo tenemos configurado lo desenchufado para que veáis una cosa lo vuelvo a enchufar y veis que ahora al cargar se me va a indicar cuáles son los puertos que están preparados para alto voltaje habéis visto que me ha puesto también de nuevo guarda los settings y me está indicando que el uno el dos y el tres están preparados para alto voltaje entonces si os parece vamos a hacer lo que sería una prueba de carga cojo lo que es la batería y la voy a insertar en su ranura correspondiente fijaos mucho en la polaridad negativo o sea tenemos que tener negro para la izquierda y a la derecha el rojo por lo tanto lo meto en su ranura correspondiente me la ha identificado como una lipo está 371 en este momento y ya empieza a cargar veis que está parpadeando y me está ya indicando que la batería se está cargando lipo ahora ya está 376 y aquí me va a dar dando me va a ir dando lo que es la información respecto a la lipo que está cargando cuántos miliamperios ha metido ya el vol aquí sería el voltaje que lleva en estos momentos de carga lo que es los miliamperios que le hemos metido y luego la que me he pasado antes que sería la tercera creo que es a ver espero esta será el tiempo supongo yo veis que la dejamos así y ya nos está cargando esta batería en voltaje estándar como veis no tiene ningún misterio no hay nada especial es un aparato que da buena sensación al tacto es bastante bien hecho bien ensamblado los plásticos son rígidos no no es ningún plástico así que veas que se pueda romper fácil lo que es la pantalla es la clásica pantalla que tenemos en otros muchos cargadores es muy parecida pues a las que tenemos en los emacs y en principio el funcionamiento y todo yo lo veo muy bien es correcto la única pega que le encuentro a este cargador es que no pueden cargar este tipo de baterías que os he enseñado antes digamos estas lipos que llevan los bruce los micro wops o los los wops con escobillas que son esta conexión chiquitina a ver si la enfoca este tipo de baterías no nos la carga no tengo ningún puerto donde pueda meter esta batería pero si no pues lo que son la micro la mx la mcpx o la jst estándar sin ningún problema nos las va a cargar entonces si vuestro vuestra batería es las baterías que utilizáis entran dentro de estas cuatro es un producto recomendable no es muy caro en estos momentos está vendiendo en mango de en torno a los 25 euros no es un precio para echarse las manos a la cabeza sobre todo teniendo en cuenta pues que podemos utilizarlo para cargar las baterías de distintos watts e incluso podemos cargar la batería de distintos watts a la vez podemos cargar con alto o voltaje normal y con cualquiera de estas cuatro opciones indistintamente puedo conectar aquí con una micro y aquí puedo conectar una jst sin que me dé ningún problema pues nada como veis esta es una opción que tenemos ahora en el mercado si os interesa pues os pongo el link en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado le dais a la le das al like y pues apoyarme suscribiéndose al canal muchas gracias y nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo si os ha gustado chau 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 ¡Suscríbete!